Bienvenidos viajeros nuevamente a mi canal, yo soy Xenox y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante del cual hablar, la muerte de Rex Lapis. Sí, sí, ya sé que ha pasado mucho tiempo desde que finalizamos el arco del Iyue, sin embargo hace poco me llegó una pregunta bastante interesante a la mente y que fue algo que creo pasó bastante desapercibido. ¿Cuál fue exactamente la consecuencia de la muerte de Rex Lapis? Pero como ya es costumbre, antes de iniciar acompáñame a enviarles mis saludos a los hermosos y bellos miembros del canal, a este maravilloso grupo que pueden ver en pantalla, muchas gracias a todos por el apoyo, se aprecia la verdad muchísimo, ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy. Ok, como todos ya sabemos, la historia del Iyue concluye con los humanos haciéndose cargo de su propio destino, dando paso a que la era de los dioses y los adeptos sea sustituida por la era de la humanidad. Pero para la gente común, nuestro viejo sabroso fue asesinado, sin embargo, estos actúan como si nada hubiese pasado, como si solo hubiese desaparecido. Pero no, su cadáver salió disparado por los aires, lo que significa que parecía que lo habían matado. Uno de los dioses más poderosos en toda la historia contada hasta el momento, fue asesinado delante de las propias personas a las que protegía, y sin embargo nada cambió. Vamos, que incluso en nuestro mundo cuando un presidente o cabecilla política de algún país o sector es asesinado, independientemente de si este fue benevolente o un tirano, la sociedad reacciona, para bien o para mal, con alivio o con miedo, pero se toman acciones al respecto. Sin embargo en el Iyue no fue así, por lo que nos lleva a formularnos la siguiente pregunta, ¿por qué esto no generó pánico entre la gente común? Pues seamos sinceros, la muerte de Rex Lapis implicaría la existencia de una persona con una capacidad lo suficientemente poderosa como para matar a un arconte fácilmente, y no uno cualquiera, sino a uno de los más poderosos que ha existido hasta el momento. Y sí, entiendo que nosotros y un grupo selecto de personas conocemos la verdad, y por ende entendemos que Song Lee continúa velando por Iyue aún tras su muerte falsa. Pero, ¿qué hay de los demás adeptos y la gente común? Su dios protector, el arconte que los guió durante dos mil años, fue asesinado delante de sus narices, y sin embargo en vez de buscar al culpable, en vez de buscar venganza, en vez de buscar respuestas, todo el pueblo del Iyue simplemente aceptó su muerte y continuó con su vida como si nada hubiese pasado. Vamos, que no fue como si este muriese de viejo, o como si haya muerto en un accidente. Aunque, espera, ¿acaso es esto 100% cierto? Pues, al final del arco del Iyue, se nos da a entender que para evitar el pánico entre la gente común, las estrellas brillantes decidieron crear una historia falsa y esparcirla por toda la nación. Rex Lapis no fue asesinado por nadie, pero murió accidentalmente ejecutando un juicio divino. Algo así como que estaba volando felizmente sobre el grito del descenso con poca estamina, se le acabó y se murió. Por lo que sí, básicamente hicieron que todo el pueblo creyera que este murió trágicamente en un accidente. Esto, sumando al hecho de que la gente del Iyue entiende que incluso los dioses y los adeptos no pueden escapar de la muerte, provocó que la muerte de Rex Lapis sea aceptada por la mayor parte de la población. Claro, hubo algo de pánico, pero nada fuera de lo común. Y pues, no es algo tan raro. Al fin y al cabo, entre los siete arcontes originales, solo Barbatos y Morax se encontraban vivos. Sin contar que de entre las tres naciones que conocemos hasta el momento, la historia del Iyue está plagada de muertes y sacrificios de parte de sus deidades. Ejemplo de eso se encuentra aquí son, Habria, Pervases, los demás yaksas, entre otros. Ahora bien, con esto ya dicho, pasemos al segundo tema del video. ¿Quiénes conocen la verdadera identidad de Sun Li? Vayamos por parte. ¿Madame Pin y los demás adeptos? Sí, todos los adeptos vivos hasta el momento, incluyendo aquí al padre de Yanfei, son conscientes de la verdadera identidad de Sun Li. Esto lo podemos confirmar en los diálogos sobre el personaje de Yanfei, Xiao, Shenhe y uno que otro diálogo de Madame Pin en el evento de Moon Shays. Tartagli las ignora. Bueno, esta última antes de que la hicieran pollo frito. Pues estos fueron los encargados de recoger la gnosis del arcón Tegeo una vez finalizado el arco del Iyue. Ambos hablan con Sun Li, conscientes de su verdadera identidad. El Tabibito y Paimon. Y la verdad es que no sé ni para qué los puse si todos saben que ellos lo saben. Ya, Emiko. En el caso de nuestra Kitsune favorita, esta al final del arco del Iyue, entre todas las preguntas que podemos hacerles, en una de ellas hablamos de Sun Li, y esta nos responde refiriéndose a este como el arcón Tegeo. Venti. Pues, básicamente a Venti le contamos el chisme completito de lo que pasó en Liyue. Esto lo podemos confirmar en los diálogos que vamos desbloqueando al subir de nivel de amistad a nuestros personajes. Astaha. En la segunda misión legendaria de Sun Li, ambas partes de Astaha se refieren a este como Morax, y son conscientes de que este es el arcón Tegeo. La Sarixa. Con el final del arco del Iyue, se nos revela que la muerte de Rex Lapis fue solo la consecuencia detrás de un contrato firmado entre los arcontes Krio y Heo, por lo que claramente esta conoce su verdadera identidad. Raiden A. Algo similar que con Venti. En los diálogos de A se puede apreciar el como le contamos todo el chisme de lo ocurrido en Liyue, en donde esta nos contesta de que no cree que este vaya a ser el fin de la historia del arconte Heo. Y bueno, estas son las personas que 100% seguro conoce la verdadera identidad de Sun Li. Sin embargo, tenemos a dos personajes más que sospechan de su verdadera identidad. La primera es Ningguan. Si bien esto no se deja implícito en la historia, se sabe que durante la trama principal del Iyue, las estrellas brillantes enviaron a la geoarmada a investigar la funeraria Wang Shen debido a la relación de Sun Li con los Fatui. Casualmente, tras esta investigación, fue que Ningguan junto a las demás estrellas brillantes decidieron dejar de buscar al culpable de la muerte de Rex Lapis y esparcir el rumor anteriormente mencionado, por lo que, o sospecha de su verdadera identidad o está consciente de esta. Y la segunda y última persona de la que vamos a hablar en este video es Jutao. Esta en sus diálogos deja implícito el hecho de que sospecha que detrás de Sun Li hay algo más, por lo que sospecha de su verdadera identidad. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué te pareció el video, viajero? ¿Ya sabías la verdadera razón del por qué dejaron de buscar al culpable de la muerte de Rex Lapis? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales. Ahí encontrarás el link de mi Discord en donde paso la mayor parte de mis tardes jugando Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video, viajero. Hasta la próxima.